La vida y el triste final de Roy Schader Roy Richard Schader nació el 10 de noviembre de 1932 en Orange, Nueva Jersey, de madre católica irlandesa Anna Schader y padre protestante germano-americano Roy Bernhard Schader. Sr. Schader era mecánico de automóviles de profesión. En sus primeros días, el joven Schader tenía una gran pasión por el atletismo. Participó en varias competiciones de béisbol y boxeo. Con un peso de 140 libras, compitió en la categoría de peso welter. Boxeó como aficionado durante tres años, desde 1946 hasta 1949, e incluso compitió en el torneo de boxeo Diamond Gloves, donde sufrió una fractura de nariz. Schader cambió el torneo a su favor después de una derrota ante Myron Greenberg, al registrar 13 victorias consecutivas por knockout. En el frente académico, Schader asistió a la Columbia High School en Mapplewood, Nueva Jersey. Le picó el gusanillo de la actuación durante sus días de estudiante. Dejó ir su pasión por el boxeo y en su lugar se dedicó a la actuación. Estudió teatro en la Universidad de Rutgers, en el Franklin and Marshall College, donde fue miembro de la fraternidad Phi Kappa Xi. Después de sus estudios, hizo un breve periodo en el ejército sirviendo, como oficial en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde ascendió al rango de primer teniente. A partir de entonces, hizo su debut en el escenario con la obra Stephen D. en el Festival Shakespeare de Nueva York, en el que incluso ganó un premio OBI. El gran avance de Schader en el cine se produjo en 1963 con la película de terror La Maldición del Cadáver Viviente. Tras su debut participó en dos películas, en 1968, Star y Paper Lion. Aun haciendo un par de películas en la industria cinematográfica, no ganó popularidad hasta 1971. Ese año interpretó dos papeles espectaculares. El primero fue para el thriller de Jane Fonda, Cliud, y más tarde, como Buddy Russo en el drama criminal The French Connection, junto a Gene Hackman. Su papel de un policía duro callejero ficticio le valió una nominación al premio de la Academia. El duro papel del policía callejero de Schader en The French Connection fue tan apreciado que consiguió otro papel de policía duro como detective Buddy Manucci en la subestimada The Seven Ups de 1973. La película tuvo una de las mejores secuencias de persecución de coches de la historia del cine. En 1975 interpretó el papel del jefe Martin Brody en Tiburón, con Robert Shaw y Richard Dreyfuss, una película de Steven Spielberg que se basó en la novela más vendida del mismo nombre de Peter Benchley. La película se convirtió en un éxito de taquilla y durante años siguió siendo la película más taquillera de todos los tiempos. Su actuación en la película le valió excelentes críticas. Después del gran éxito de Tiburón apareció como el Dr. Levy, un agente secreto sospechoso en Marathon Man, junto a Dustin Hoffman y Laurence Olivier. Más tarde se reunió con el director de The French Connection, William Fredkin, para Sorcerer en 1976. Fue una nueva versión de la película francesa de 1953, Les Salaires de l'Apère. Su siguiente lanzamiento fue para Tiburón 2 de Universal Studios, una secuela de la primera estrenada en 1978. La película hizo cumplir una obligación contractual hecha por Shader hacia Universal Studios para aparecer originalmente en The Deer Hunter. El año 1979 vio una renovación de la imagen de la personalidad de Shader en el escenario. Hasta entonces conocido por interpretar papeles de policías duros, cambió su rol para interpretar el personaje de Joe Gideon, un coreógrafo mujeriego y drogadicto en All That Jazz. La película, semi-autobiográfica, se basó en la vida de Bob Fosse, director y co-guionista de la película. All That Jazz fue un gran éxito y le valió su segunda nominación a los Oscars. Siguió con su éxito personal, después de All That Jazz, con la película de 1983, Blue Thunder, una película de John Badham, que giraba en torno a un prototipo de helicóptero de ataque ficticio y tecnológicamente avanzado que proporcionaba seguridad sobre Los Ángeles durante los Juegos Olímpicos de verano de 1984. En 1984 protagonizó 2010 de Peter Hyams, donde realizó el papel del Dr. Haywood Floyd. La película fue una secuela de la película clásica de ciencia ficción de 1968-2001, una odisea en el espacio. Comenzó la década de los 90 como un agente de la CIA, que hablaba inteligentemente con el MI6 en The Russia House, junto a Sam Connery. Al año siguiente interpretó al Dr. Benway en la adaptación cinematográfica de la novela Almuerzo Desnudo, de William S. Burroughs. En 1994 interpretó a un jefe de la mafia en la película policial de Gary Oldman, Romeo is Bleeding. Tres años más tarde apareció como director ejecutivo de una compañía de seguros corrupta en The Rainmaker, de John Grissom. En el nuevo milenio apareció en un par de películas, algunas de las cuales incluyeron Day Break, The Doorway, Time Lapse, El Castigador, El Poeta, If I Didn't Care y Chicago 10. Aparte de estas películas, interpretó el papel principal del capitán Nathan Breacher en la teleserie de Steven Spielberg, Sea Quest DSV. En ella se desempeñaba como capitán de un submarino futurista. Shader apareció durante tres temporadas en el programa. También actuó como estrella invitada como Fyodor Shevchenko en la serie de televisión de la NBC Third Watch. Por otra parte, Shader fue el anfitrión del programa de televisión Saturday Night Live. También dio su voz para varios episodios de la serie de televisión Padre de Familia. Apareció como invitado en el episodio Endgame de Law and Order Criminal Intent, como el asesino en serie Mark for Brady. También narró y produjo el documental The Tiburón de 2006, The Shark is Still Working. Costumamente se estrenaron dos de sus películas, una película de terror, luna de miel oscura y el thriller Cruz de Hierro. En cuanto a su vida personal, Shader se casó dos veces en su vida. Su primer matrimonio fue con Cynthia Beboe en 1962. La pareja fue bendecida con una hija, Maximilia. Se divorciaron en 1986. Luego se casó con la actriz Brenda Seamer en 1989. Con ella tuvo un hijo, Christian. La pareja adoptó a una hija, Molly, y permanecieron casados hasta su muerte en el año 2008. En 2004, Shader fue diagnosticado con mieloma múltiple, un cáncer de glóbulos blancos. Se sometió a un trasplante de médula ósea para tratar el cáncer en junio de 2005. Lamentablemente, su mala salud le hizo recaer en 2008 y provocó su muerte el 10 de febrero de 2008 en Little Rock, Arkansas, en el Hospital de Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas. Los informes afirmaron que la causa de su muerte fue una complicación de una infección por estafilococos. Un sentido a Dios, Roy Shader